Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Senado para Inexpertos, espacio que tienen los televidentes para aclarar sus dudas acerca del manejo del Congreso de la República y sus diferentes contextos. Bienvenidos. En el capítulo anterior dimos a conocer cuáles son las comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y sus respectivas funciones. En esta ocasión hablaremos de las comisiones legales y cuáles son sus tareas dentro del Congreso de Colombia. Recordemos que Senado para Inexpertos es un espacio abierto donde ustedes, nuestros televidentes, preguntan y legisladores responden. Antes de comenzar, conoceremos qué funciones cumple un secretario de comisión y cómo es su proceso de elección. Las funciones de los secretarios generales de las comisiones permanentes es dar trámite a los proyectos de ley en primer debate, apoyar a las mesas directivas en los debates de control político y en la creación de las subcomisiones y audiencias de carácter constitucional. La elección de los secretarios generales constitucionales permanentes en la comisión sexta, que en este momento hay ocho bancadas de partidos políticos, se da un trámite muy sencillo. Se hacen las postulaciones referente a nuestras hojas de vida y de entre los 13 miembros la mayoría determina cuál será el secretario general elegido. Mi hoja de vida se colocó en consideración. Soy abogado de profesión, tengo cinco posgrados, una maestría política y candidato a doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y otros cursos de carácter internacional. Esa hoja de vida más los escritos y los libros publicados han permitido dar un buen desarrollo a los trámites legislativos y darle mayor seriedad a la Comisión Sexta Constitucional Permanente. Los periodos constitucionales establecidos en la Ley Quinta son de cuatro años. Somos elegidos el 20 de julio de 2018 a 20 de julio del 2022. Queremos darle un saludo muy especial a los televidentes. Queremos contarles que desde la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado trabajamos por ustedes en los asuntos de telecomunicaciones, educación, el sector de los servicios públicos, las calamidades, todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte, servicios públicos domiciliarios. Así, ustedes por cualquiera de las redes sociales o los gerreos electrónicos públicos pueden comunicarse y hacer cualquier consulta. Después de conocer las funciones de un secretario de comisión, ahora aprendamos sobre las comisiones. Según el artículo 34 de la Ley Quinta en el Senado de la República, se organiza cuatro tipos de comisiones, las constitucionales permanentes, comisiones legales, comisiones especiales y comisiones accidentales, cada una encargada de dar primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo relacionados con los asuntos de su competencia, según lo determine la ley. Hoy conoceremos sobre las ocho comisiones legales. Iniciemos. Comisión de Derechos Humanos y Audiencias Mi nombre es Andrea Méndez, senadora Edgar Parasio. ¿Cuál es la importancia de la Comisión de Derechos Humanos y cuáles son sus funciones? Esta comisión es de vital importancia para el desarrollo y consolidación del Estado Social de Derechos, el cual se fundamenta en la dignidad humana. Nuestra Comisión de Derechos Humanos tiene dentro de sus múltiples funciones no solamente servir de enlace entre la sociedad civil y el Estado colombiano, sino que además vigila, promueve y difunde la cultura de los derechos humanos. Vigila que las instituciones encargadas en el Estado colombiano de proteger los derechos humanos cumpla su función. Igualmente, crea la cultura que permite mantener en el tiempo y reproducir en el tiempo la democracia y la república, junto con los valores fundantes de la misma, es decir, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Comisión de Ética y Estatuto del Congresista Hola, soy Tatiana Carvajal y me gustaría saber ¿Qué es la Comisión de Ética y en qué consisten los concursos que realizan? La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista ha sido normatizada con la ley quinta del año 1992. Tiene como propósito salvaguardar la integridad y la ética en el ejercicio del trabajo del congresista. Por lo tanto, califica y evalúa los posibles conflictos de intereses o la violación del régimen de incompatibilidades o inhabilidades del congresista. También evalúa y califica el comportamiento inmoral o no ético por parte del congresista. La Comisión de Ética igualmente reconoce la labor en la lucha contra la corrupción y contra la ética y la moral y por eso elabora cada año un concurso y una premiación llamada los Premios Luis Carlos Galán y Pascaso Martínez. Es así como la Comisión de Ética cumple cabalmente con la autorregulación necesaria en el ejercicio institucional del Congreso de la República de Colombia. Comisión de Acreditación Documental ¿Qué es la Comisión de Acreditación Documental? ¿Cómo está conformada esta comisión? ¿Y qué es lo que ustedes acreditan en esta comisión? Muchas gracias. La Comisión de Acreditación del Congreso de la República están conformadas una en el Senado, una en la Cámara de Representantes por cinco miembros de cada una de las cámaras por el cuatrenio que es el periodo constitucional del Congreso de la República. Esta comisión lo que hace es acreditar los requisitos que exige la ley y la Constitución para cualquiera de los cargos que elige el Congreso de la República o cada una de las cámaras respectivas. Cámara de Representantes o Senado de la República y se hace un informe que se presenta en cada una de las plenarias de las corporaciones lo cual será aprobado o no según si está cumpliendo los requisitos que exige la ley y la Constitución para el cumplimiento o cabalidad de los requisitos de cada uno de los cargos que debe elegir estas corporaciones, tanto en sala plena o individualmente cada una. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Hola, soy Karen Gallego y quiero saber qué es la Comisión para la Equidad de la Mujer y en qué procesos trabajan para luchar en contra de la desigualdad de género y el feminicidio en el país. La Comisión de la Equidad de la Mujer del Parlamento es muy importante. Estamos las senadoras y también representantes a la Cámara. Y nos acompañan dos hombres, uno que no tiene voto y también el otro que acaba de llegar a reemplazar a una de las senadoras que ha tenido un bebé. Por esto nos ocupamos de muchísimas cosas, pero sobre todo de hacer que todos los derechos de las mujeres sean igualmente respetados. También estamos en estos momentos dedicándonos a un problema muy grave que hay en el país, el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar que se va hasta en los feminicidios, pero que también hay una violencia muy fuerte contra las mujeres y los niños en esta época de pandemia. Lo estamos revisando. Pero últimamente, con todos los problemas que se han presentado, sobre todo las violaciones de las niñas por los militares, no solamente las niñas indígenas. Ese caso que ha conmovido el país de la niña que en Risaralda fue violentada por siete militares, ha ocupado toda la prensa mundial y nos parece que es una vergüenza para el país. Esto no puede seguir sucediendo. Pero además, todas las indígenas que han sido violentadas, y también las niñas, hijas de militares violadas en casas fiscales, esto es el colmo. Esto no se puede resistir y nos estamos ocupando grandemente de esa situación. Pero por otro lado también, nos ocupamos de las mujeres trabajadoras, de las que tienen que respetarse sus leyes. Estamos en contra de que las mujeres les pidan la prueba de embarazo para poder ingresar a un trabajo. Estamos en desacuerdo en que las mujeres tengan menores salarios que los hombres, porque trabajo igual, salario igual. Y desde luego, estamos también vinculadas a la vida política de este país, y algunas de las cosas grandes también las discutimos ahí en la Comisión de las Mujeres, especialmente cuestiones de carácter económico. Y en estos momentos de pandemia, también estamos mirando que el dinero llegue a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud, porque nada, nada está en este momento dificultando que lleguen esos dineros, sino simplemente la parcimonia del Estado. Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Mi nombre es Nicolás Campos y mi pregunta es, ¿qué función cumple la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia y por quiénes está conformada? La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia se creó a través de la Ley Estatutaria 1621-2013. Esta comisión es una comisión que tiene varias funciones, por ejemplo, producir un informe anual al presidente de la República, donde emita conceptos, observaciones sobre los informes de gastos reservados que debe presentar la Auditoría de la Contraloría General de la República o la Junta de Inteligencia Conjunta. Además, le hace seguimiento a las recomendaciones que hace cada año en este informe, emite conceptos sobre cualquier proyecto de ley que esté relacionado con actividades de inteligencia o contrainteligencia y, además, puede proponer moción de observación respecto a directores de organismos de inteligencia por asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o si desatienden requerimientos y citaciones de la comisión. Esta es una comisión que está integrada por ocho congresistas, cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara de la Comisión Segunda Permanente. Además, es muy importante tener presente que debe tener un senador y un representante de los partidos de oposición. En esta comisión no hay adscritas o vinculadas ninguna entidad, pero puede convocar a distintas entidades y autoridades para obtener información en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. ¿Listo? Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor miren. Acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. Se entiende. Hey, corruptos. Pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. ¿Estás seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija. Vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. ¿Cómo a callar? Hey, pilas. Con la salud no se juega. Van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Cada ataque al tubo nos pega a todos. A la comunidad. A los ecosistemas. Y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón-Cubeñas ha sufrido más de 1.500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos. Es nuestro medio ambiente. No más. Comisión de Administración. Mi nombre es Magaly Guerrero. ¿Cómo se conforma la Comisión de Administración y cuáles son sus funciones? Creada por la Ley Quinta de 1992 en su artículo 373 como órgano superior administrativo, la Comisión de Administración estará integrada por el presidente de la mesa directiva, quien la precedirá, y cuatro senadores elegidos en la plenaria del Senado por el sistema de cociente electoral. El director general asiste a esta comisión con derecho a voz. Algunas de sus funciones son las siguientes. Aprobar los planes y programas que, para la buena presentación de los servicios administrativos y técnicos, presente el director general. Evaluar la gestión administrativa del director general e informar anualmente o cuando se solicite a la plenaria acerca de su desempeño. Presentar terna a la plenaria del Senado para la elección del director general. Ejercer control y vigilancia sobre las actuaciones administrativas del director general. Vigilar la correcta ejecución del presupuesto anual asignado por la ley y aprobar o improbar los balances y los estados financieros que presente el director general. Comisión legal de crédito público Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sila Garzón y quisiera saber qué es la Comisión Crédito Público, cómo está conformada y a qué crédito le hacen seguimiento. La Comisión Interparlamentaria de crédito público es interparlamentaria porque está compuesta por seis congresistas, tres miembros de la Comisión Tercera Constitucional del Senado y tres miembros de la Comisión Tercera Constitucional de la Cámara de Representantes. Nos corresponde estudiar y aprobar o negar la posibilidad de que el gobierno contraiga crédito externo con entidades del orden multilateral. Por ejemplo, cuando el gobierno solicita un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el Banco Mundial o ante el Fondo Monetario Internacional y otras entidades de ese tipo, tienen que ser estudiados y aprobados o negados por esta Comisión integrada por seis congresistas. Comisión Asesora de Relaciones Exteriores Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Cotredas y quisiera saber cómo está conformada la Comisión de Relaciones Exteriores y qué temas trata. ¿Qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Y trata temas que tienen que ver con política internacional, seguridad externa, negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos, proyectos que tengan que ver con relaciones exteriores. Los conceptos de esta Comisión no son de carácter obligatorio. Las reuniones son reservadas. Si se autorizan, pueden ser públicas. Se presentan dos tipos de reuniones. La reunión ordinaria, citada por el señor Presidente de la República, y las informativas, citadas por el Ministro de Relaciones Exteriores. Hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo de Senado para Inexpertos. Esperamos nos acompañen en una próxima ocasión, donde tocaremos temas importantes para ustedes, nuestros televidentes inexpertos. ¡Hasta pronto! Aprendamos algo de Terminología Política Anales del Congreso Hasta antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con este nombre se conoció la publicación periódica que en formato tabloide y en papel periódico se imprimía en la imprenta nacional, conforme al artículo 46 de la Ley Séptima de 1945, donde se publicaba en virtud del principio de publicidad de la Ley de los Proyectos de Acto Legislativo y Leyes de la República de Diferente Naturaleza, presentados a iniciativa por los congresistas o del gobierno por intermedio de sus ministros, sus ponencias, resultados de trámite y publicación del texto definitivo. En la actualidad se denomina a esta publicación Gaceta del Congreso y con la aparición y el avance de la tecnología, hoy de manera diligente, es apreciable por internet en la página web de las Cámaras Legislativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.